vista señores llega el hotel número 69 el lote 69 es una vaca parida una vaca parida muy bien parida la vaca con una cría macho señores el peso de este lote es de 470 kilos llegó de puerto boyacá y la base base muy cómoda tres mil pesos de base fue pesada la una y 58 de la tarde una y 58 la hora de pesaje